...11 y es un Ford A Phyton de 1928, o sea que los unos añitos tiene ya como pueden observar. Ese aplauso y nos llega desde esta localidad granadina de Baza. Vamos a decir que el Ford A es el crucesor del Ford T, empezó a fabricarse en 1927. Es un coche robusto y sencillo, según los principios que regían la fabricación de la marca Ford con sus primeros modelos, que vino a ofrecer importantes novedades con respecto a su antecesor. Luego hablaremos de Casablanca, otro día estuve en Casablanca y un sistema de frenado a las cuatro ruedas. Pues recordemos que este antiguo vehículo nos llega desde los primeros tiempos de la industria del automóvil. Como curiosidad, hemos de decir que este coche perteneció al embajador de Estados Unidos en Montevideo. Ya me he dado cuenta de la matrícula que lleva de Montevideo. Y bueno, en un perfecto estado de conservación, este vehículo que cumplirá próximamente sus 90 añitos. ¿Quién podría decirlo como lo estamos mirando, verdad? Pues un aplauso para don Antonio Arredondo. Se le va a entregar el premio, se baja o se le va a la señora. No hace falta, venga. Ahí recibe su premio y pueden observar, pueden maravillarse de esta preciosidad del vehículo. Así que le damos otro aplauso grandísimo y enhorabuena por poner este gran coche. Bien, pues también vamos ya a seguir para que esto no pare con Carlos y Débora, que son los...